Bueno, vinimos acá con la ilusión de poder volver a trabajar acá donde fue nuestro especie de hogar, digamos, durante muchos años. Trabajamos acá en lo que era Calzar antes, bueno, ahora está la firma Calzatex. Y bueno, estamos con la esperanza de que volvamos acá a nuestro trabajo anterior. Bien, se están recibiendo currículums. ¿Ustedes pudieron también presentarse? Mandamos vía mail a algunos compañeros, me incluyo. Y bueno, personalmente estamos todos acá para también entregarlos personalmente y si alguien nos recibe para poder charlar con ellos. Vinimos a hacer un poco de fuerza para poder recuperar los puestos de trabajo, ya que hay mucha gente que no pudo conseguir un trabajo estable y la economía está difícil, tenemos hijos chiquitos, yo al menos tengo dos hijas chiquitas y bueno, cuesta mucho llegar a fin de mes y nosotros acá teníamos el sueldo fijo, la estabilidad, el poder vivir tranquilos por lo menos. ¿Cuántas son las personas que están en esta situación? Y hoy nos juntamos a algunos, pero somos más o menos 60, capaz que un poco más. Nada, somos varios los que todavía no pudimos encontrar un puesto de trabajo. ¿Y tienen alguna idea de si van a tener prioridad? ¿Cómo? Bueno, ha surgido en los medios. Y se suponía que sí, por eso estamos acá, para reclamar eso, porque bueno, nosotros tenemos la experiencia, por ahí los chicos más que yo, yo fui una de las últimas que entró a calzar, pero se supone que tenemos que tener prioridad, primero porque sabemos hacer el trabajo y segundo, porque también lo necesitamos como cualquier otra persona. Esperando la mejor respuesta, porque nosotros venimos, como ustedes ven, no trajimos nada para romper ni hacer ruido, sino para que nos escuchen como personas y de ahí, bueno, poder tener un diálogo coherente y poder llegar a un acuerdo bien para todos, no solamente para los que estamos acá, sino para los que no se animan a venir también. ¿Son varios los que están todavía buscando trabajo? Sí, 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 yo veo muchos compañeros que andan en la calle, siempre buscando el pan día a día por la familia, que es lo principal, hoy las cosas aumentan día a día, es muy difícil, yo en mi caso particular la he pasado muy mal, pocos lo saben, pero más allá de eso, siempre buscando lo mejor para la familia y un trabajo digno, porque esto era un trabajo digno para todos, que por lo menos cada 15 días nosotros cobramos, teníamos plata y podíamos darnos un gusto. ¿Y tienen idea de cómo es Calzatex, de los productos que hacen? No, la verdad que no, 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 no. Como te decía hace ratito, son rumores que se corren, uno escucha todos los rumores, pero nada es cierto, entonces nosotros lo único que pedimos es que nos atiendan como personas de bien que somos, laburadoras, y después de ahí, bueno, ellos decidirán, nosotros estamos dispuestos a escuchar las propuestas que ellos tienen y después de ahí, bueno, cada uno sabrá si le conviene o no y las posibilidades que hay también para poder ingresar.